Pero tú eres dominicana, ¿no? Soy dominicana, sí. O sea, naciste aquí en República Dominicana. No, nací en Manhattan, Nueva York. ¿Qué? Oye, menú, porque... Escúchame, ahora como que te están brillando malos ojos. Siento como que Dios se está metiendo aquí. Una gloria, se metió. Sí, siento que Dios se está metiendo. Y discúlpame que sea tan directo con la pregunta. Tú tienes tu cuarto, tú ganas bien. A ti no te estás llevando el maligno. No, no, no me estás llevando el enemigo. Yo siento como que yo entiendo que el propósito de Dios por el cual tú viniste a este país es porque, no sé, Dios tiene algún plan, un propósito conmigo y contigo. Yo te voy a hablar claro. Dios tiene algo con nosotros. Porque no es por interés. Pero además de eso, usted tiene un pasaporte que es poderoso. Usted puede cambiar la vida de miles de personas. ¿Cuál es mi beneficio como persona? Que de verdad yo no soy una persona que estoy buscando un beneficio de ti, Félix Aquino. Con tu fama y con tu talento y con tu sonrisa y demás. Yo no estoy buscando nada de eso. Entonces, ¿por qué tú buscas sacarme beneficio a mí? Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. Su hermano Félix Aquino con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un contenido muy especial. Hoy me van a ver en una faceta que nunca me han visto. Porque me verán en modo conquista. Con nosotros desde la ciudad de Florida. Nuestra hermana, Shiny. Hola, buenas. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Estoy over the moon. Over the moon. Traduce. Estoy súper emocionada. Eso es como por encima de la luna. Tanto así, emocionada. Duro, duro. Shiny, un gusto conocerte. Un gusto, Félix Aquino. Te estuve conociendo ayer. Me pareciste una persona muy agradable, muy interesante. Igualmente. Sí, sí. No tan igualmente porque realmente, Shiny, yo te traje aquí no solamente para conocerte más. Ok. Sino para... Bueno, eso te lo digo más para adelante. Ok, dale. Pero, Shiny, tú eres fanática de este contenido. ¿Cierto? Súper fanática. Tengo siguiendo todas tus redes desde la pandemia, desde el 2020. Desde la pandemia. Desde Picante, Predificante, el live en Instagram. El live en Instagram con mi hermano Robbins y Harry K. Exactamente. ¿Y cómo tú conectaste con todo este contenido que estamos haciendo? Bueno, era para sacar la timidez. Porque yo tenía un pavor a las redes. Oh, sí. Un pavor a estar en la cámara. Entonces, en el 2020, total, el mundo se va a acabar. Entonces, decidí, ok, aquí hay 3,000 personas. Si yo le doy el request, la probabilidad de que me escogen es muy bajita. Un request es que ella mande una solicitud. Que nos mande una solicitud. Exacto, exacto. Gracias por la ayuda con la traducción. Y, total, yo di la solicitud pensando, no me van a escoger nunca jamás en la vida. Y me abrieron la llamada. Y yo me puse de todos los colores. No sabía qué hacer. Y luego, una segunda vez, se me dio la oportunidad. Y yo me quedé como que, guau. O sea, yo te llamé dos veces. Dos veces. En una ocasión. Y en otra segunda ocasión. Y ya. ¿Y cuáles eran esos temas? ¿Tú recuerdas los temas que estaban tratando contigo? Claro, cosas como, ¿qué te atraen? No, esa fue la primera llamada. ¿Qué te atraen un hombre? Y yo di una respuesta de Miss Universo. Es verdad. ¿Qué te respondiste? No me recuerdo, pero dije algo como que un hombre de Dios. Algo bien genérico. No di mucho, porque me estaban muriendo los nervios. Entonces. Que eso, 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 eso es algo que dicen todas las mujeres cristianas. Claro. Pero que es mentira, realmente. Claro. La clásica. Ella mismo lo admitió. La clásica. Por lo menos tú eres sincera y admites que eso es mentira. No, la clásica. Porque como tú bien dijiste, oh, eso fue otra. Te vi en el video de Rebekenda. Ajá, sí. Reacciones de los hombres cristianos. Sí. En la cual se debate ese tema. Que las mujeres quieren un hombre de Dios, que se mueve en la dimensión, pero no quieren ser mujeres de Dios. Dios mío. Exactamente. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Chayni, ¿qué edad tú tienes? 25 años de edad. 25 años de edad. ¿Y a qué tú te dedicas? Al mercadeo. Al mercadeo de la publicidad. ¿Tú eres vendedora? ¿Tú eres vendedora? Sí. Y discúlpame que sea tan directo con la pregunta. Lo hago ya por el nivel de confianza que hemos creado aquí en estos minuticos breves. Ok. ¿Tú tienes tu cuarto? ¿Tú ganas bien? ¿A ti no te estás llevando el maligno? No me estás llevando quien no me trajo, ¿no? ¿Estoy bien? Ok, está bien. Eso es algo muy importante saber. Chayni, ¿tú vives en los Estados Unidos? Vivo en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. Ok. ¿Pero tú eres dominicana, no? Soy dominicana, sí. O sea, ¿naciste aquí en República Dominicana? No, nací en Manhattan, Nueva York. ¿Qué? Sí. ¿Tú naciste dónde? En Manhattan. Espérate, espérate. Oye, no, porque, escúzame, ahora como que te están brillando malos. Oye, pues tú eres gringa, entonces. Sí, soy dominicoamericana. Dominicoamericana. Ok. Y trabaja, gringa. Wow. Siento como que Dios se está metiendo aquí. Una gloria. Se metió. Sí, siento que Dios se está metiendo aquí, en esta hora, en este lugar. Chayni, ¿y cómo, ya que tú has perdido mucha de esa timidez, ¿cómo a ti te gustan los hombres real? ¿Se es sincera? ¿Real, real? Sí, sé sincera, real. Tiene que ser un hombre de servicio. De servicio. Tiene que ser un hombre que se ponga a todos los demás antes de sí. Ok. Es decir, más, voy a dar más de lo que es un hombre de Dios, porque esa es una definición muy superficial. Sí, es muy superficial, real. Es alguien que esté dispuesto a darlo todo por la causa de Cristo. De verdad que sí. Ok, ok. ¿Y tú estás dispuesto a darlo todo por la causa de Cristo? Es que ya lo he dado. ¿Tú lo has dado todo por la causa de Cristo? Y puedo dar más, lo que Él me pida. ¿Y a qué tú te refieres con todo? Cuando tú dices, lo he dado todo, ¿a qué tú te refieres? Todo lo que yo me pudiera aferrar de una forma humana, todos mis miedos, todo lo que yo pensé, Señor, si tú me quitas esto, yo me muero. Sí. Todo eso pasó y aún estoy de pie. Gloria a Dios. Y Dios me está exaltando porque se lo di en ese momento y se lo sigo dando. Gloria a Dios. Todos los días. Y tú serías capaz de, qué sé yo, entregar hasta, qué sé yo, tu... ¿Cómo se llama esto? Estoy nervioso, Félix. Estoy buscando una palabra, pero que no le encuentro la palabra. Pero tú sabes que hay muchos hombres de Dios. Exacto. Que tienen unciones muy fuertes, pero su pasaporte es negro. Claro. Entonces, hay batalla con su pasaporte. Claro, hay batalla. Tú estarías dispuesta a enamorarte, sabiendo enamorarte, pero enamorarte de verdad. Sí, claro. Sabiendo, obviamente, que aparte de que tú te estás enamorando, estás ayudando a que un ministerio escale a otras naciones. Porque es por eso lo del pasaporte azul. No, no, claro, claro, claro. No por otra cosa. Real, real, real. Es que las almas necesitan la palabra de Dios allá. Claro. Y uno necesita llevársela. Pero con este pasaporte de batalla de uno no lo puede. Claro. ¿Entiendes? Se entiende. Es por eso lo del pasaporte azul. Te lo digo porque viste el video de Rebekenda. Claro. Y una de las líneas icónicas de ese video fue cuando yo dije que tengo una águila. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Entonces, por eso te lo digo. Físicamente, Chayni, dinos la verdad. ¿Cómo te llama la atención los hombros? Alto, fuerte, más oscuro de piel. O sea, ¿te gustan los morenos? Yo diría que sí. Sí. Pero la parte de alto, ¿cómo así? Alto, ¿en qué sentido? Porque... Yo diría más alto que yo. Ok, ok. ¿Yo soy más alto que tú? No sé. No, no, no. No por nada. Lo pregunto, tú sabes. No, no sé. No me percaté. Lo pregunto como para informarme. Solo por FYI. For your information only. Ok. Son palabras, son asuntos en inglés misteriosos. Son siglas, sí, sí, sí. Exacto, que no conozco, que no manejo, que no entiendo. Ok, y en la vida, ¿tú estarías con un hombre que gane menos dinero que tú? Claro. Es aquí la clave. Ajá, ¿cuál es la clave? El potencial donde Dios lo vaya a llevar. Porque quizás en el presente, él gane es menos que yo. Pero si él tiene un potencial de que Dios lo va a llevar y lo va a exaltar, Entonces, ahí es donde yo invierto. Yo soy una mujer de negocios. Ah, ey, ey. Está profundo. No, está profundo. Usted tiene, ¿qué tiempo tienes aquí en República Dominicana? Seis días. Seis días. ¿Has visto potencial aquí? He visto potencial. ¿He visto potencial? Sí, he visto. ¿Has visto buenos ministros de Dios? Claro, uf. Ministros fuertes. ¿Has sentido la presencia de Dios tú aquí en estos días? Claro, sí, uf. Sí. Muchísimo. ¿Se siente más aquí que allá la presencia de Dios? ¿La real? A veces sí. Es verdad. Si no, esas iglesitas de fuego en Cristo Rey, en San Cristo. Ey, ey, ey. Ahí te gusta el fuego pentecostal. Sí, sí, sí. No, yo solamente veo popi, pero pentecostal aquí. Eso de Dios, eso de Dios. Ayer tuviste a un ministro ministrando la palabra. ¿Qué te pareció? Bueno, viste a varios. Claro, ¿cuál de ellos? No, viste a varios. Ajá, sí, pero ¿cuál de ellos? André Corporán, una gente que cantan unos merengues ahí, unas adoraciones. Buenísimo. Feli Aquino estaba ahí. Feli Aquino, sí, rompió. Es bueno, Feli Aquino. La rompió, no ayer, hizo tremendo trabajo. Sí, pero que hizo tremendo trabajo, pero que yo te vi llorando y saltando y hablando el lenguaje ahí. Porque soy expresiva. Cuando alguien, hay quien... Sí, pero ahora tú nada más estás diciendo, hizo buen trabajo como que, como que si simplemente fue buen trabajo. No, 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 no. Porque Dios te ministró. Claro, 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 la real. Y tú no consideras, excusame, Chayni, yo soy así, soy un poquito directo. ¿Tú no consideras que eso es una señal de Dios en esta hora? La forma en la que Dios te ministró a través de la vida de una persona como yo, que no soy, entiendes, soy un vaso debajo de la mano del alfarero. No necesariamente, porque a mí se me ha enseñado, y se me ha enseñado bien, de que la unción hace que el hombre se vea mejor. Es verdad, es cierto. Entonces, no simplemente porque la unción se derrame en esa persona, significa que esa persona es para mí. Realmente, esa es una de las mayores bendiciones que nos da el ministerio. La unción no tapa la figura. No. Mira con él, o sea, con él es un tipo feo, pero tiene unción, Randy Montilla. O sea, ¿tú entiendes? Son gente que son feas, pero Dios lo usa y tiene unción, y Feli Aquino también. Claro. Pero independientemente de eso, Chayni, a lo que yo quiero llegar es que yo creo, yo siento, yo siento, no te voy a decir que es de Dios, pero yo siento como que yo entiendo que el propósito de Dios por el cual tú viniste a este país, es porque, no sé, Dios tiene algún plan, un propósito conmigo y contigo. Yo te voy a hablar claro. Oye, Dios tiene algo con nosotros. No sé, como que no me convence. ¿Cómo que no te convence? Porque no es suficiente, Félix. No es suficiente. ¿El que no es suficiente? ¿El que no es suficiente? Digamos que un día... O sea, que tú no te conformas con la voluntad de Dios. O sea, que tú quieres ser rebelde a la voluntad de Dios. Para nada. Para nada. Porque, es decir, alguien me dijo algo similar en un momento y yo le respondí, y la voluntad de Dios no incluye lo que yo piense como persona, mis gustos personales, mis convicciones. Oiga, oiga, muchas veces, Dios, muchas veces, la voluntad de Dios va en contra de tu concupiscencia. Porque, pues, ahí es que yo digo, ustedes, a ustedes les gustan los hombres mollerú, los hombres de Dios para ustedes, son los mollerú, lo que sí o qué, que tienen su cuarto, que esos son los hombres de Dios para ustedes. Hay un discurso de que no, que no es por apariencia, que no, que es servicio... Es por apariencia. ¡Claro que es por apariencia! ¡Claro que es por apariencia! ¡Claro! ¡Claro que es por apariencia! Pero también tiene que ser por unción. Y Dios... ¡Claro! Oye, Dios ayer le confirmó a usted que yo soy un ministerio en el cual se puede invertir. Y usted es inversionista, usted es empresaria, usted es emprendedora. ¿Me entiende? Claro que sí. Tiene que haber más, Félix, porque, es decir, además de ser una mujer con todas las características que hemos hablado, además de eso, soy heredera. Soy heredera de una promesa, y yo no lo tomo tan, tan ligero. ¿Pero de una promesa espiritual? ¡Claro! ¿Y cuál es esa promesa? Aquí va el shameless plug. Hashtag Wow Church David Serra Oficial en Fort Lauderdale, Florida. ¡Woo! Ella dijo un asunto en inglés que ni yo lo entendí. Arroba David Serra Oficial. El pastor David Serra. ¿Cómo así? ¿Usted es heredera del pastor David Serra? Claro. ¿Del ministerio? No, pero... Claro. Bueno, sí. Claro, porque, es decir, es algo tipo Ruth y Noemí. Claro. Tipo Elías y Eliseo. Pero, ¿y cómo usted va a manejar un ministerio así, sin una ayuda idónea? No lo voy a hacer. ¿Verdad? Usted necesita un hombre que la acompañe. Claro, no, estamos en lo correcto. Entonces, Dios te trajo a este país y te ha ungido, te ha bendecido y ha abierto tus ojos. Y ha puesto... Oye, oye, qué poderoso es esto. Dios ha puesto la bendición delante de ti, literalmente. ¿Me entiendes? Y tú todavía sigue... Escúchame la expresión necia con tu comportamiento. Sométete a la voluntad de Dios. Wow. Soy yo y ya. ¿Me heriste? Wow. ¿Cómo se atreve? Félix, aquí no heriré una joven. No, no diga eso. No, nunca herirte, pero... No, 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 en juego. Es más, mire, la realidad es esta, mire. Usted es una sierva bendecida. Usted es una niña que se ve bien. Usted se ríe, por favor. Wow, yo siento una cosquilla cuando usted se ríe. Y además de eso, porque no es por interés, pero además de eso, usted tiene un pasaporte que es poderoso. Usted puede cambiar la vida de miles de personas. No, claro, pero honestamente, si lo veo de la otra forma, porque ya ese chiste de el pasaporte azul se está poniendo medio viejo. Sí. Tengo dos años escuchando eso y no hay nada malo con eso, ¿cierto? Audiencia, cualquiera que esté escuchando eso, si tu persona está allá afuera, está en los Estados Unidos, en Europa... ¿Usted no ayudaría un ministerio? No, 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 no estoy diciendo que no lo haría. Estoy diciendo que tengo que ser guiada por Dios para hacerlo. Pero Dios te está guiando, Dios te trajo aquí, este país. Dios te trajo aquí a la República Dominicana. Porque también está lo contrario. Ustedes ven el beneficio, pero ¿cuál es mi beneficio? Tío mío, no, está... ¿Cuál es mi beneficio como persona que de verdad yo no soy una persona que estoy buscando un beneficio de ti, Félix Aquino? Con tu fama y con tu talento y con tu sonrisa y demás. Yo no estoy buscando nada de eso. Entonces, ¿por qué tú buscas sacarme beneficio a mí? Es cierto, es cierto. Tienes razón. ¿Qué usted opina de eso? Ya entrando ya en algo un poquito más serio y más directo. Ustedes saben que eso es chelcha. Claro, claro, claro. Ustedes todos se lo cogen en realidad. Claro, todos se lo toman tan en serio. Hablando ya un poquito serio, hermana Shiny, ¿qué usted opina de eso? De esos hermanos que me imagino que en algún momento le han escrito a ustedes. Son evangelistas de fuego, su Instagram está lleno de fotos con unos flyers con explosión y atrás, paloma volando. Claro. Tú el profético, Perú, desde el primero de enero al 4 de marzo, cuatro meses. Claro. Es una locura. Y te mandan tu diente, te enamoran. Y básicamente lo que están buscando es como ese atajo. Y te ven solamente por el beneficio de ser parte, ¿verdad? Claro. De esa nación, de los Estados Unidos, pero no te ven a ti como mujer de Dios. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes real cuando ustedes se ven en esa situación? ¿Decepción? Sí. Es excepcionante porque si ellos se llaman hombres de Dios, verían más allá del beneficio. Yo no creo que un hombre real de Dios haría algo así. Real. De verdad que no. Y yo entiendo la necesidad, yo entiendo el deseo de salir adelante. Y no estoy diciendo que no haya mujeres que se atrevan a hacerlo, pero solamente le digo a las mujeres que se atrevan a hacerlo, que sea Dios que las guíe. ¿Usted nunca se casaría por negocio? No, nunca. Pero para ayudar a un hombre de Dios, no. ¿No se casaría por negocio? Si es un porcentaje como que, ok, además de eso, pero lo amo. Veo que nuestros ministerios están totalmente unidos. Veo que me complementa como persona. Veo que es mi ayuda idónea. Y además de eso, tiene un ministerio y lo está ayudando con los beneficios que Dios me ha dado. Entonces, amén. Vamos para allá. Pero si no es así, solamente porque eso es como una persona que se casa con alguien por papeles. Bueno, a eso que nos estamos refiriendo. No, no, pero fuera de lo ministerial, para que la gente entienda que es lo mismo. Claro. Si uno no lo haría fuera de la iglesia, ¿por qué hacerlo dentro? Claro. Es cierto que ese es uno de los grandes temores de esas hermanas que están en los Estados Unidos viviendo y reciben ese enamoramiento de personas que están en países de Latinoamérica. Claro, porque te doy lo real que pasa de nuestro lado. Sí. En los Estados Unidos hay pocos hombres de Dios. ¿Qué? Hay pocos hombres de Dios que tengan el fuego. Hay pocos. Entonces, uno mira aquí a la República Dominicana. Uno mira a Brasil, a Colombia. A lugares donde realmente hay hombres de Dios. Entonces, uno está buscando un hombre de Dios que lo complemente para enamorarse de verdad. Sí. En nuestra inocencia, en nuestro deseo de buscar a alguien que realmente nos ame por quienes somos. Sí, es real. Y los que están allá afuera están buscándonos por nuestro beneficio. Eso se siente bien feo. Sí. Es como, sería como usar lo mismo. Sería como usar a una persona, ¿no? Es usar a una persona, 100%. Es feo. Como usar a una persona por dinero, por papeles, por flow, por cómo se ven en Instagram. Es feo. Es usar a una persona. Realmente feo. Ahora, vamos a poner el siguiente escenario también para no destruir tampoco y no llenar de más miedo esas hermanas que tienen sus miedos con eso. Claro. Hay hombres que sueñan, no es un asunto de beneficio, es un asunto de parte de su felicidad. Claro. Sueñan vivir en Estados Unidos y ellos dicen, me gustaría enamorarme genuinamente de una mujer que vive allá. Entonces, lo veo bien. Porque yo tengo el plan de vivir allá. Ok. Entonces. Sí, no, no. Eso lo veo bien. Claro. Sí es genuino. Exacto, claro. De verdad, porque no le servimos a un Dios que es un padre de mentiras, es el diablo. Le servimos al Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Y yo pienso que alguien que se maneje de esa manera no está honrando a ese Jesús que es la verdad. Es así. Es así. Es cierto, es cierto. Chayni, no ha sido una bendición compartir contigo. Me gustaría que de manera sincera tú compartieras con nosotros dos exhortaciones. Una para los hombres que están atrás de su pasaporte azul. Puedes reprenderme, no te preocupes. Aunque la gente sabe, ni lo voy a decir en chiste porque la gente piensa que de verdad es chiste eso del pasaporte azul. Es total chiste. Feli Aquino está bien, no hay batalla, hay batalla. No sé. No, dile la verdad, dile la verdad. No, 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 Félix está bien. ¿Usted ha visto batallas en Feli Aquino? No, 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 Félix está bien. No hay batalla, yo estoy muy bien aquí, entonces tenga paz. Pero sí sabemos que hay muchos hermanos que tienen su batalla. Y otro para esas mujeres que muchas veces hay hombres de Dios que se le acercan porque realmente están enamorados. o hay un vínculo de Dios, pero ese temor a ser usada la lástima. ¿Qué usted le puede responder a esas personas? Es una exhortación para ambos. Exacto. Déjese guiar de Dios. Es todo. Wow. Es todo. Tremendo. La persona que va a estar ahí para complementar tu ministerio, para complementar tu persona, así como en Génesis 24, es una persona, es una sola. Sí. No hay que ir buscando 30 hombres de Dios, 30 mujeres de Dios. Sí. Es uno solo. Déjese guiar de Dios. Es todo. Chayni, hablaste de algo, de una herencia ministerial que has recibido, algo muy bonito. Claro. Y es algo que se liga mucho también al matrimonio, ¿no? Claro. Porque fuera de cámara junto al pastor hablábamos algo y me llamó mucho la atención eso que dijo el pastor. El pastor decía, David Sierra, decía que Dios al darle una promesa de grandeza a Abraham en Isaac, Abraham tuvo que buscar una esposa acorde a esa promesa que cargaba. Claro. Tú me podías aclarar un poquito más o explicarlo de una forma que lo podamos entender mejor eso. No, no, claro. La forma en la cual eso se aplica en la vida real es que siempre va a tener una persona. A nosotros que somos herederos tenemos que confiar en una persona que sepa realmente lo que es nuestra herencia, que nos sepa buscar a esa persona que nos complemente. En este caso, todos tenemos uno y ese es el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo sea el que le guíe. No se dejen llevar ni por los molleros, ni por el Instagram, ni por el fronteo, ni por el ministerio, ni por nada de eso. Dejen de ser tan carnúes, Dios mío. Como que cálmense, cálmense, bájenle cuatro. Y dejen que el Espíritu Santo sea el que los guíe a esa persona. Porque como le digo, ese es el énfasis. Hombres y mujeres de Dios está lleno este lugar. Pero esa persona que te va a complementar como heredero, solamente lo revela el Espíritu Santo. Amén, así es. Chayni, un placer compartir contigo este tiempo. Muchísimas gracias. Aclarale a la gente que lo del pasaporte es churcha, porque ellos no creen. No, no, es churcha, es churcha. Por eso hablamos y clarificamos lo real. Claro, el propósito del video era hablar de ese tema, de esos temas. Claro que sí. No, no, no. Señores, esto es picante, prodificante. Suscríbase a este canal, manténgase activo a todo este contenido. Su hermano Félix Aquino. Siga Chayni en sus redes sociales, que están apareciendo ahora mismo ahí en pantalla. Bendiciones. 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 Bendiciones.